Música Música Ay no se acuerda la Zayda Sacaría Ferreira no te harás No le pones a lo mejor Asesina Ay no lo hubiera dejado Ay le gusta ir a Eva Y si la gente supiera Que ahora ya eres tu La que me hagas robando Yo por ser un buen caballero Mejor no quedé callado Y ahora voy a revelar Lo que gustan Y dormir Traigamela tu es A que vea un chichón traiga A que vea un chichón traiga De ella Música Música ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!